Muchísimas gracias, señor rector. Muchísimas gracias, querido José Luis, ya viejo amigo de mucho tiempo y trabajos. Querida Mercedes, con no sé cuántos, 25 años ya de trabajo juntos, por lo menos. Señor vicerector, autoridades académicas, queridos amigos, señor rector anterior, don José Alfredo, que me honra como tu presencia. Y la verdad es que la presentación del libro es muy sencilla. Lo ha dicho todo Mercedes, doña Mercedes. Yo prácticamente no puedo añadir nada. ¿Por qué he hecho este libro? Si esto es un librito, es un trabajo académico, pero para divulgación, no es de investigación. La finalidad, eso sí que me importa, porque eso sí que es importante. La finalidad es la siguiente. Yo estoy ahora por encargo de nuestro señor arzobispo con el tema de la fe y cultura y la difusión de la cultura cristiana y todas estas cosas. Entonces, yo quisiera impulsar el estudio de la doctrina social de la Iglesia en la Universidad Católica y en el Instituto de Ciencias Religiosas, donde es una asignatura también. Pero claro, el problema es que nuestros alumnos, por eso digo que esto es una obra para los alumnos, no para las personas que están aquí. Muchos de ustedes dirán, pero esto es muy sencillito. No ha sido más que un compendio del compendio, es decir, es un trabajito para los alumnos. Bueno, bien, vamos a discutir de esas cosas. La única novedad que tiene es que, miren ustedes, la obra fundamental de doctrina social de la Iglesia es esta. Pero claro, es un poquito larga para que le demos a un alumno demasiado extensa para que le diga, bueno, apréndetela en cuatro meses. Entonces, no diría más, no haría más que esto. Y entonces esto, pues efectivamente, es excesivamente largo y denso para que un alumno normal y corriente nuestro lo aprenda. Quizás esto, pues a lo mejor le viene mejor en ese sentido de que es más cortito y se puede explicar más fácilmente. Es lo único que he pretendido. Eso por una parte. La segunda es otra cosa que también es importante, es el tema de hoy. Resulta que este libro está hecho por el Pontificio Consejo de Justicia de Pax. Está hecho en el año 2004. Claro, el año 2004 ya ha pasado 11 años y por medio ha pasado un pontificado extraordinario, que es el de Benito XVI. Y claro, eso ya no puede ser recogido en este compendio. Claro, habría que ir a sus obras, pero también sus obras, pues efectivamente son largas también. Y para mucha gente, pues son inaccesibles, aunque se pueden bajar por internet, se pueden tener. Pero vamos, el problema está en que habría que darlo también en pildoritas también para nuestros alumnos. Especialmente la encíclica de Eus Caritas Es, Caritas Inveritate y curiosamente también la encíclica de las enciclias del Papa Juan Pablo II, aunque no es este el tema, pero también hay que citarlas, porque también el Papa Juan Pablo II es el que lanzó la idea de la cultura del amor, de la caridad, del servicio al servicio al amor. Pues bien, esto ha sido la obra. La obra no es más que sencillamente un compendio, un trabajito para hacer accesible a nuestros alumnos la doctrina social. Y entonces ya sí que me voy a centrar en el tema que hoy nos ocupa, que eso es lo importante. Lo importante no es tanto la obra como la figura de Benedicto XVI, cuando añade un capítulo muy importante, muy importante, en la doctrina social de la Iglesia. Las dos encíclicas, Deus Caritas Es y Caritas Inveritate, junto con la encíclica del Papa Juan Pablo II de Ivese Misericordia, suponen un escalón, un tema nuevo dentro de la doctrina social de la Iglesia. Y sobre todo, más importante todavía, un tema muy clarificador, muy clarificador para nuestras instituciones caritativas. Yo, como voy a decir una frase ya de entrada, tuve que llamar al presidente de Caritas para decirle que lo iba a decir y que le iba a esculpar precisamente la frase porque no lo consideraba como una ofensa, pero efectivamente Caritas, su lema es la lucha, luchamos por la justicia. No luchamos por la justicia. Como vamos a ver en Benito XVI, luchamos por la civilización del amor. Lo que pasa es que comprendo por qué se pone la lucha por la justicia, porque la caridad, como el mismo Papa Benedicto va a reconocer, está muy desvaluada. La caridad significa dar un euro al pobre, a la puerta de la Iglesia, dar cinco euros a tal o hacer un cheque, en el mejor de los casos, por 20 o 50 euros a una institución benéfica. Eso es lo que entiende la gente por caridad. Entonces, claro, si luchamos por la caridad, pues efectivamente queda eso muy desangelado. Y entonces se pone la lucha por la justicia. Pero, efectivamente, como va a explicarnos el Papa Benedicto XVI, la justicia es un escalón previo a la caridad. La caridad presupone la justicia, pero avanza más. Esto es lo importante. Y por eso lo dije, para que no se pensara que estoy atacando a una institución tan benemérita en nuestra diócesis y en España como la que es Caritas, o también, pues, Manos Unidas, o las instituciones de caridad de las instituciones religiosas. Se dice eso, pero lo que hacen es otra cosa. Hacen mucho más que justicia. Hacen caridad. Es decir, hacen benevolencia, ternura, amor, desinteresado, algo más. Vamos a ver este tema, por lo tanto, dentro del pensamiento del Papa Benedicto. La crítica a la caridad de la Iglesia. Desde el siglo XIX se ha planteado una objeción contra la actividad caritativa de la Iglesia. Los pobres no necesitan obras de caridad, sino de justicia. Es lo que decimos porque muchas veces tenemos que hablar de justicia cuando hablar de caridad nos suena, pues eso, a una filantropía trasnochada o una cosa más de benevolencia, de, bueno, te doy unos euros y cállate. Efectivamente, la crítica a la caridad nace, pues, de todo el movimiento del siglo XIX. Especialmente tiene su punto culminante en Carlos Marx, cuando habla de la religión como alienación de la persona. Y también, pues, Nietzsche, viendo en la caridad cristiana, pues, una obra débil, de lo débil, de lo aquello que es intrascendente, de aquello que no tiene importancia. Lo que importa es la fuerza, el imponerse, el bruto rubio germánico, como literalmente él hablaba. Entonces, claro, con esa crítica a la caridad, los cristianos nos hemos retraído de hablar de amor. Y, sencillamente, cuando Jesucristo nos quiere decir las dos grandes actitudes del ser humano, nos dice amarás al Señor tu Dios y amarás al prójimo como a ti mismo. Y nos da vergüenza hablar del amor porque también la palabra amor está devaluada. No solo la caridad, sino la palabra amor en castellano también, pues, muchas veces está devaluada por esas veces que se ha banalizado esta idea. Partimos, pues, de un menos, la caridad, como algo intrascendente, no solo ya en las relaciones humanas, sino incluso en las relaciones internacionales, políticas o sociales, como algo que es de segunda categoría, vamos, para entendernos. Sin embargo, el Papa Benedicto XVI afirma algo que es, pues, muy importante. Dice, la caridad es la vía maestra de la doctrina social de la Iglesia. Repito, es la vía maestra de la doctrina social de la Iglesia. No es la justicia, es la caridad. Vamos a ver qué entiende el Papa por caridad, para decir que la doctrina social de la Iglesia, si se justifica, es por el mandamiento del amor. Por el mandamiento del amor. La justicia es la primera vía de la caridad, o como dijo Pablo VI, es su medida mínima. La justicia es la medida mínima, es decir, es un escalón necesario para el orden social. Ojalá tuviéramos una sociedad justa, pero no hay que contentarse con una sociedad justa, hay que conseguir la civilización del amor, la sociedad fraterna, que es más, evidentemente presupone lo que sí sería una caricatura, sería querer hacer la civilización del amor, la sociedad fraterna, cuando no hay justicia. Eso sí, pero una sociedad justa podría ser fría e impersonal. Por eso, la caridad es algo más que la justicia, presupone la justicia, pero la tesis que voy a sostener, perdón, la tesis que sostiene el Papa Benedicto XVI y que yo humildemente voy a transmitir, es que la justicia es la medida mínima de lo que se puede hacer en una sociedad para que sea de verdad una sociedad en paz y fraterna. Pero, curiosamente, este tema que estoy yo comentando en Benedicto XVI, ya lo anticipó Juan Pablo II. Si leen, por ejemplo, el largo capítulo que se dedica a la justicia y al amor y a la justicia, la dives y misericordia, pues verá que ya el Papa Juan Pablo II anunció este tema como algo importante para una sociedad que estaba precisamente en momentos muy difíciles por los grandes conflictos sociales que se despertaban ya en aquel momento. Dice, la experiencia del pasado y de nuestros tiempos demuestra que la justicia por sí sola no es suficiente. Vamos a ver por qué, porque esto es muy serio, esto es muy serio. ¿Por qué no es suficiente la justicia? Tal afirmación, esto es importante, no disminuye el valor de la justicia, no lo disminuye. Indica solamente la necesidad de recurrir a las fuerzas del espíritu más profundas aún que condicionan el orden mismo de la justicia. Voy a poner un ejemplo, vamos a ver. Efectivamente, un Estado tiene que buscar la justicia. ¿Pero qué es la justicia? Ahí viene el problema. ¿Qué es la justicia? La justicia es algo que se refiere a la razón práctica. Y la razón práctica puede estar unnubilada. Por ejemplo, ¿es justo la ley del aborto? Porque claro, quienes propugnan el aborto están buscando la justicia, el derecho que tiene la mujer a abortar. Y se considera, quiero pensar con lucidez o por lo menos con buena voluntad, no creo que nos estén engañando. Creo que pensarán efectivamente que es un derecho. Es un derecho. La razón práctica en este caso ha encontrado un elemento de justicia o por el contrario está unnubilada y se está legislando, buscando la justicia en algo que es objetivamente contrario a la naturaleza humana. Es decir, la naturaleza humana necesita ser clarificada y necesita ver que la justicia, ver qué es lo que son derechos y lo que no lo son. Y muchas veces se nos obnubila la mente por intereses económicos, por intereses políticos o sencillamente por una deformación. Entonces, la justicia por sí misma es un ideal precioso, pero muchas veces en nombre de la justicia se han cometido barbaridades. Por ejemplo, en el comunismo se ha buscado la justicia social. Pero claro, ¿qué ha pasado? Buscando la justicia social se ha aplastado a quien no piensa eso. El archipiélago Gulag es la demostración más clara que buscando la justicia se ha cometido la tremenda injusticia. Pero este tema no es actual ahora. Es un tema antiguísimo. Como recuerden el adagio, suma justi, suma justi, injuria. Es decir, buscando a veces la suma justicia, lo que se ha conseguido es la tremenda injusticia. ¿Por qué? Pues porque la razón se unubila y piensa que es justicia lo que no es justicia. Entonces, la justicia para el Estado, para hacer la obra de justicia, necesita otra instancia superior a ella que le indique lo que es justo y lo que no es justo. Y el Estado tendrá que cumplir lo que es justo. Pero claro, evidentemente, tiene que haber alguien, y es la ética, la que le indique lo que de verdad puede ser conforme a la naturaleza humana y por lo tanto respecto al bien común o aquello que no lo es. Esta es la tesis de Juan Pablo II, que ahora va a ser desarrollada por el Papa Benedicto XVI. En primer lugar, el Papa quiere, Benedicto XVI, aclarar los términos. El Papa dice, es propio de la estructura fundamental del cristianismo la distinción entre lo que es del César y lo que es de Dios. Esto es, entre el Estado y la Iglesia. La justicia es el objeto de toda la política. Vamos a ver, vamos a ir aclarando las cosas. La Iglesia no tiene que hacer la sociedad justa. Primero, no tiene impuestos. Segundo, no tiene poder político para hacer leyes, leyes civiles. Entonces, vamos a ver, el objeto del Estado es la justicia. Vamos a ver entonces qué función tiene la Iglesia en la justicia. Solamente eso se inhibe y dice, bueno, vamos a buscar la caridad. No es eso. Pero lo que quiere quedar claro es que hay una separación entre lo que es el Estado y lo que es la Iglesia. Siguen y tienen funciones distintas. Hay que reconocer, sinceramente, lo que es el Estado como una institución para buscar el bien común. Y la Iglesia también, pero en otro plano. Hay que dar a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César. Vamos entonces a ver las competencias de cada uno. La Iglesia y la acción política. La Iglesia no puede ni debe emprender por cuenta propia la empresa política de realizar la sociedad más justa posible. No puede ni debe sustituir al Estado. Se equivocan los movimientos eclesiales que, en nombre de buscar la justicia, están intentando que la Iglesia se comprometa de tal manera a la justicia que haga la revolución social. Por ejemplo, la teología de la liberación. Incluso, muchas veces, empleando métodos de filosofía marxista. No, no, no. La Iglesia no puede, no tiene instrumentos. No legisla socialmente. La Iglesia no tiene impuestos para hacer grandes instituciones. La Iglesia tiene otra función. Y, perdonen, todavía suspendan el juicio. Van a decir, bueno, entonces la Iglesia estamos en un angelismo. No es eso. No es un angelismo. No, lo que pasa es que el Papa empieza por distinguir. Claramente. El Estado tiene como misión la justicia. Por lo tanto, la Iglesia, como tal Iglesia, no tiene como misión la justicia. Vamos a verlo. No se precipiten en el pensamiento. No estamos hablando, hablando de un carca. Este, vamos al angelismo. La Iglesia tiene como misión rezar todos los días y despreocuparse. No es eso. No es eso. Poco a poco. Poco a poco. Poco a poco. Vamos a ver. ¿Cuál es la misión? Pero que quede claro que todo movimiento eclesial que se compromete políticamente como tal Iglesia no es válido. Otra cosa es el individuo. Es el católico. Eso sí. Pero, como tal, Cáritas no está para hacer leyes. Manos unidas tampoco. La Conferencia Episcopal Española no podemos legislar. Ni debemos. Ni nos dejan, además. Bueno. Pero, ahora viene el pero, pero, tampoco la Iglesia puede ni debe quedarse al margen de la lucha por la justicia. No deben quedarse al margen. Es decir, la justicia importa mucho a la Iglesia. Evidentemente que la comporta. ¿Que qué importa? ¿Cuál es su misión? Debe insertarse en ella a través de la argumentación racional y despertar las fuerzas espirituales. ¿Qué significa esto? La Iglesia tiene que intervenir en la justicia purificando la conciencia. Es decir, lo que se llama, aunque el término no es demasiado, a veces se ha interpretado mal, la denuncia profética. Es decir, viendo lo que es justo y lo que no es justo. Porque la Iglesia, como va a ver al Papa Benedicto XVI, está ayudada por la gracia de Dios para distinguir, para purificar la conciencia y para purificar la razón, para ver lo que es justo. Entonces, la Iglesia tiene, y esa es la función de la doctrina social de la Iglesia, la función de purificar la razón. Es decir, de aclarar lo que corresponde a la naturaleza humana y lo que, por lo tanto, corresponde al bien común. Pero, una vez que lo ha clarificado, no se puede quedar en la mera exposición, que sería algo intelectual. También, a la voluntad, debe despertar el espíritu de compromiso para hacerlo. Debe dar una motivación para comprometerse, incluso para morir por la justicia, como han hecho tanta gente. Porque esas fuerzas, muchas veces, no son, suponen, pues, renuncias. Supongamos, vamos a ver, aquí estamos ahora en la conferencia del cambio climático. Bien, la Iglesia, junto con otras instituciones, está purificando la conciencia, está haciendo ver lo que es justo en este momento, que es la necesidad de hacer esfuerzos para cambiar nuestros hábitos de conducta, de tal manera que no echemos a perder el planeta. Pero, de eso, a que los gobiernos, si nos comprometamos a eso, ¿qué pasaría si un gobierno adopta, esa es lo que llaman ahora, una decisión vinculante, y luego, cuando hay esa decisión vinculante, los ciudadanos no la respetan? ¿Por qué? Pues, porque nos gusta ir con el coche a todos los sitios, porque nos gusta, pues, utilizar todas las nuestras empresas, estas empresas, empiezan las industrias, empiezan a echar CO2 a la atmósfera, no hay una voluntad, ¿por qué? Pues, porque no tenemos el espíritu de sacrificio, es decir, en bien de toda la humanidad, tenemos que restringir nuestro coche, tenemos que restringir nuestros, a lo mejor, la temperatura de nuestros calefactores o de nuestros refrigeradores, ¿por qué? Porque eso significa ya algo más que justicia, se pone un compromiso moral, y ese compromiso moral muchas veces no se tiene. La iglesia, por lo tanto, se inserta en la justicia a través de la purificación de la conciencia, es decir, a través de la argumentación y a través del impulso, dar las fuerzas morales para sacrificarse en aras de la justicia del bien común, cosa que no todos estamos dispuestos muchas veces a hacer. El Papa, por lo tanto, va sentando las bases de lo que va a ser su aserción fundamental. Por lo tanto, la iglesia lo hace a través de la argumentación. La doctrina social de la iglesia es, pues, una argumentación. Intenta convencer, no intenta imponer. ¿Cómo va a imponer la iglesia su doctrina social? ¿Con qué fuerza? No tenemos, además no debemos, pero ¿con qué fuerza en caso de que podamos? No, lo que hace es convencer. Mire, esto es más de acuerdo con el bien común que lo contrario. El medio ambiente necesita, pues, una intervención urgente. Y esto es mejor que no que nos enfermemos todos del pulmón, de enfermedades pulmonares. El aborto no es porque esto va contra la naturaleza humana. Ciertas prácticas homosexuales, las prácticas homosexuales, la unión, eso no es, va conforme a la naturaleza humana. Ciertas prácticas de bioética van en contra del bien. Es decir, argumenta y da la fuerza moral para intentar que se realice. Por lo tanto, le corresponde contribuir a la purificación de la razón y reavivar las fuerzas morales sin la cual no se instaura en estructuras justas. Porque a veces sin esta dimensión moral, para imponer la justicia, lo que hacemos es una grave injusticia. Violando derechos de la persona, marginando a otras personas, aplastando la opinión de otras personas, incluso violencia contra otras personas. Lo sabemos perfectamente, estos grandes movimientos sociales que han intentado luchar por la justicia, han acabado en dictaduras. ¿Por qué? Porque no ha habido la fuerza moral para ser consecuentes con el programa y se han desviado intentando aplastar la oposición. ¿Qué es entonces la doctrina social de la Iglesia? Es decir, ¿qué es este libro del cual, humildemente, esto no es más que un pequeño resumen? La doctrina social de la Iglesia quiere servir a la formación de las conciencias en la política. ¿Formación de las conciencias? Esto es muy importante. Que sepamos lo que es recto, lo que está de acuerdo con el bien común, lo que corresponde con la naturaleza humana. En definitiva, lo que corresponde con el plan creador, con la ley moral natural. Y lo tiene que aclarar lo que es la Iglesia. La doctrina social de la Iglesia quiere ser, por lo tanto, una escuela de la moralidad fundamental, de lo que podríamos llamar la ley moral fundamental, la ley moral natural. ¿Para qué? Para que crezca la percepción de las verdaderas exigencias de la justicia, las verdaderas exigencias de la justicia. No las que el político de turno, el economista de turno, el sociólogo de turno, el pensador de turno, quiere poner como justicia. Que puede ser intereses particulares de grupo, suyos, personales o incluso internacionales. Como las grandes multinacionales también quieren imponer un orden justo. Y al fin y al cabo lo que están haciendo es ir en contra del bien común. Por lo tanto, la doctrina social de la Iglesia quiere servir a la formación de las conciencias en la política y contribuir a que crezca la percepción de las verdaderas exigencias de la justicia y al mismo tiempo la disponibilidad para actuar conforme a ella. Siempre los dos planes. Los dos planos, perdón. El plano intelectual, la purificación de la conciencia, de la razón. Segundo, dar las energías para mantenerlo. Porque claro, es muy sencillo. En un momento de cambio, pues intentar luchar por la justicia y tal. Pero luego nos cansamos. Porque claro, como vienen luego esfuerzos, como luego vienen renuncias, como luego viene ceder a, renunciar a intereses particulares, como vienen muchas cosas, pues entonces ya se va disimulando. Bueno, hay que adaptarse. Porque claro, todo esto así es muy bonito, pero no. Lo que es justo hay que hacerlo, aunque te cueste. Y aunque cueste sacrificios, no solo a ti, sino a toda la sociedad. Porque eso es el orden. Y si tenemos que ganar menos, pues tendremos que hacerlo. Y si tenemos que ayudar con el 0,7 a los países del tercer mundo, tendremos que hacerlo. Y si no es suficiente el 0,7, que no lo cumplimos, pues tendrá que ser el 1 o el 2, el 3 del Producto Nacional Bruto. Y esto, claro, cuando nos empiezan a recortarnos, ahí ya decimos, ah, sí, pero no. Hasta eso no. La justicia sí, que todos tengan que comer. Pero claro, que no nos quiten a nosotros nuestros privilegios del primer mundo. Por eso la doctrina social purifica la conciencia y da las energías morales suficientes para la renuncia, para ponerlo y mantenerlo. Que lo que cuesta a veces es mantener esa situación. Ahora bien, ahora vamos a la participación en la vida pública. El deber inmediato de actuar en favor de un orden justo en la sociedad es propio de los fieles laicos. Cuando decía yo que la iglesia, bueno, perdón, cuando decía el Papa Benedicto XVI, que la iglesia no tiene como objetivo la política y la instalación de la justicia, no quiere decir que los ciudadanos cristianos, como miembros del Estado, no tengan que comprometerse individualmente, según cada uno sus peculiaridades y según su propia responsabilidad en la acción de la vida pública. Ahí sí. Pero claro, es muy distinto que no es la iglesia como iglesia, porque dentro de la iglesia caben muchas opciones políticas, muchas opciones sociales. No hay una fórmula mágica. Si lo hubiera, la iglesia diría esto y nada más. Pero no, no, no es eso. Cada uno entonces tiene que comprometerse en lo que él ve, purificándose su propia conciencia y atendiendo a la significación del magisterio, el mejor camino para conseguir ese orden justo. Que a lo mejor no coincide exactamente con el que tiene al lado, aunque los dos tengan la magnífica voluntad de contribuir al bien común. Pero no es una cosa tan evidente que sea obligatoria para todos. El no matar es clarísimo y ahí no se puede haber discrepancias entre el aborto, necesidades prácticas, pero ante qué vía política, si una, otra o la de en medio, pues eso ya hay. Y entonces, claro, el laico que se compromete, fíjense que no es la jerarquía, porque la jerarquía siempre representa a la iglesia, como tal, es el laico, como ciudadano del Estado, está llamado a participar en primera persona en la vida pública. Eso sí. Y ahí sí que hay que hacer un llamamiento, ahora sí, hay que hacer un llamamiento al compromiso por la justicia. Pero del laico individual, sin pretender que la propia opción tuya sea la norma para todos. Puede haber otro señor que pide a tu lado que diga otra cosa que converja en el tema de la justicia, pero que no converja en los medios. Es decir, el compromiso por la justicia sí que es necesario para los fieles laicos, teniendo en cuenta, evidentemente, las enseñanzas morales, y al mismo tiempo con la suficiente tolerancia y diálogo para, entre todos, saber los medios adecuados para conseguir esos objetivos justos. El deber de los fieles laicos. Como ciudadanos del Estado, están llamados a participar en la vida pública. Su misión es configurar rectamente la vida social, respetando su legítima autonomía de la vida social y cooperando con los otros ciudadanos bajo su propia responsabilidad. Lo que no puede hacer un laico, ni un grupo de laicos, es decir, mi opción, mis medios para conseguir ese fin, son los únicos válidos. No. Puede haber distintos medios, distintos caminos para conseguir un mismo objetivo. Ahora, lo que está claro es que todo laico, todo cristiano, que no sea pastor, pues el pastor tiene otra misión. El pastor tiene la importante misión de conciliar en una misma comunión eclesial los que tienen opciones políticas y opciones sociales diferentes. Es una misión muy importante. Es decir, que puedan estar juntos una persona de este lado, otra del medio y otra del otro lado. Que concordando en los fines puedan discrepar en los medios y que puedan estar en comunión eclesial. Esa es la función del pastor. Y transmitir las enseñanzas del Evangelio, es decir, la doctrina social de la Iglesia adaptada a las peculiaridades de la situación del momento, pero cooperando bajo su propia responsabilidad. Nunca comprometiendo a la Iglesia con su propia opción política, social, económica o cultural. Como ven, el Papa lo tiene muy claro. Bueno, ahora bien, si hemos dicho que la justicia no es el final del camino, ¿qué es? Ahora vamos a pasar a la caridad. Ahora vamos a ver qué plus añade la caridad a la justicia. Efectivamente, el cristiano particular tiene que comprometerse políticamente, socialmente, culturalmente, también en nombre del amor de Dios y del amor al prójimo. No lo puede hacer, pero ahora institucionalmente la Iglesia, ¿cómo tiene que actuar la Iglesia como tal? Como tal, por lo tanto, la Iglesia a través de su doctrina oficial. Pues bien, tomando en serio el doble mandamiento de Jesucristo. El amor al prójimo, enraizado en el amor a Dios, es ante todo una tarea para cada fiel, pero también para toda la comunidad eclesial. No se trata solo que esa lucha por la justicia y por el amor sea algo de una persona, ni de muchas, es de toda la Iglesia como tal, toda la Iglesia. ¿Cómo? Vamos a verlo ahora. Pero toda la Iglesia está comprometida, toda la comunidad eclesial está comprometida por la justicia plena y para sobrepasar la justicia por la caridad plena. Vamos a ver cómo. La caridad individual y organizada. Esto es muy importante distinguirlo. Una cosa es la caridad individual y otra la caridad organizada. La caridad individual es una exigencia para cada cristiano. Cada uno tiene que actuar por amor, más allá de la justicia. Vamos a verlo. Y después, la Iglesia tiene que crear instituciones para una caridad organizada. Caritas es una institución organizada de la Iglesia. La caridad de una persona que ayuda al prójimo que está en dificultades, eso es una caridad individual. Las dos son necesarias, pero son distintas. Mientras que como caridad individual está actuando personalmente ante Dios, la caridad organizada tiene ya unas reglas como toda comunidad. La Iglesia nunca puede sentirse dispensada del ejercicio de la caridad como actividad organizada de los creyentes. Fíjense, aquí hay una confusión muy grande. Se ha planteado últimamente un problema de justicia y de caridad al mismo tiempo, que es la acogida a los refugiados. La acogida a estos refugiados, que nunca acaban de llegar todavía, pero bueno, cuando lleguen. Se están creando las estructuras para acogerlos. Desde distintas entidades estatales, de administraciones, se ha pensado que efectivamente es un deber del Estado acogerlos. Y que la Iglesia, pues no debe hacer nada más que colaborar como subsidiaria del Estado. No, no, perdón. La Iglesia tiene derecho, por propia constitución, por mandato del Señor, a crear instituciones que estén al servicio de la caridad. No como sustitutoria del Estado, sino como una institución suya congénita. Es decir, como dependiente de su estructura, del mandato de Jesucristo. Tiene derecho y deber de hacerlo. No como suplencia, sino como misión fundamental. Por eso, la Iglesia no puede sentirse dispensada del ejercicio de la caridad como actividad organizada de los creyentes. Y por otro lado, aquí viene la argumentación del Papa Benedicto, Nunca habrá situaciones en las que no haga falta la caridad de cada cristiano, porque el hombre más allá de la justicia tiene y tendrá siempre necesidad de amor. Vamos a ver esta frase preciosa. Vamos a poner un ejemplo. Una persona está enferma, una anciana, no sale de casa. Entonces, pues no tiene, no puede valerse por sí misma. ¿Qué es la justicia y qué es la caridad? Evidentemente, la justicia es que el Estado tiene que pasar una pensión. Sobre todo si ha contribuido, tiene que pasar una pensión. Que tenga unos recursos económicos. Pero como no puede salir de casa para hacer la compra, el Estado tiene que poner una asistenta social para que le haga la comida. Y para que le haga la compra. Como además es ciudadana y ha caotizado a la seguridad social, el Estado tiene que ponerle un médico. Y si ese médico, ella no puede ir, tiene que ir a su casa. Y al mismo tiempo una enfermera, para que le pinche. Todo eso son estricta justicia. ¿Pero con eso ya hemos cumplido los deberes con esta mujer? No, porque llega el domingo y nadie la visita. Llega el día de Navidad y nadie le regala una caja de bombones. Llega los días de la semana y allí sus hijos no van a verla. Es decir, esa mujer, además de todo lo que la justicia le puede dar, en el caso que funcionara todo muy bien y se lo diera todo, necesita cariño, que no tiene. Y eso también es una necesidad, más todavía. Es la necesidad básica. Si tiene eso, lo demás será un complemento. Si no tiene eso, le faltará algo. Como cuando vas a visitar a una persona, es la única persona que ha venido a verme en 15 días. El Papa lo dice. Todo hombre, más allá de la justicia, tiene y tendrá siempre necesidad de amor. Si no tomamos en serio esto, si queremos solamente una sociedad de justicia, esa mujer estará atendida materialmente. Pero esa mujer no será persona y no estará integrada en una sociedad. Porque estará arrinconada. Es lo que dijo Jesucristo. No solo de pan vive el hombre. No solo de pan vive el hombre. Esa mujer necesita cariño, necesita asistencia religiosa, necesita que el pároco la vea, que haya, es decir, necesita que se la trate como persona, no como una persona, un animalito que hay que cuidar y hay que alimentar. Sigamos. La necesidad del amor. El amor, caritas, saben que es en latín caritas, siempre será necesario, incluso en una sociedad más justa. Esta afirmación es tremenda del Papa. Todos estos movimientos, grupos políticos, vamos a crear la justicia, el estado social de bienestar, vamos a hacer la... Perdón. El amor siempre será necesario, incluso en una sociedad más justa. Déjese de amor. Vamos a la justicia. No, 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 no. Vamos también a la justicia y superemos la justicia por el amor. El amor nos dará la fuerza, primero, para hacer justicia, y lo segundo, para ir más allá de la justicia. Siempre habrá sufrimiento que necesite consuelo y ayuda. Siempre habrá soledad. Siempre se darán también situaciones de necesidad material en las que es indispensable una ayuda que muestre un amor concreto al prójimo. Es decir, la limosna, el darte 100 euros, ¿para qué? Es decir, el Papa está aquí hablando de algo humano. Debemos crear una sociedad humana fraterna. Es la sociedad del amor, de la caridad. No solamente de la justicia. Tenemos que trascender. Tenemos que crear una sociedad fraterna. Claro, si no es eso, nos quedamos a medias. Por lo tanto, por lo menos en la Iglesia, no que lo consigamos. Tenemos que intentar que haya, por la denuncia profética, por la movilización de las fuerzas de cada uno de los cristianos. Tenemos que intentar la sociedad justa. Pero no contentarnos con eso. También seguir adelante. Es decir, vamos a dar ahora cariño, vamos a dar la situación del buen samaritano. A nadie lo obligaba. A ver qué ley obligaba al samaritano a acoger a esta persona y llevarla a la... Podía haber hecho como el sacerdote, podía haber hecho como el levita, que también tenía sus motivaciones, incluso religiosas, para no contaminarse. Es que caían en impureza legal. En impureza legal si tocaban sangre. Y este estaba ensangrentado. No, no. Tenemos que ir al templo y no podemos ir en impureza legal. Pero no había ninguna ley al samaritano. Ese samaritano va más allá de la justicia. Va a la caridad, al amor. ¿Qué necesitas? Que te cure. Te curo. ¿Qué necesitas? Que te ayuden. Te llevo la posada. ¿Qué necesitas? Que te den dinero. Pero ahí tienes 100 euros para que el mesonero le cuide y cuando vuelva yo te daré otros 100. Si es necesario. Seguimos. La acción caritativa de la iglesia. Las organizaciones caritativas de la iglesia son un opus propium. Un cometido que le es congénito. en el que ella no coopera colateralmente sino que actúa como sujeto directamente responsable haciendo algo que corresponde a su naturaleza. Es decir, el de hacer caritas, el de hacer manos unidas, el de hacer las ONGs católicas, eso es una obra suya, necesaria e indispensable. Si no lo hace, está faltando. No es que por caridad, por amor, vamos a colaborar. No, no se colabora con nadie. Es la iglesia la que tiene esa obligación. Amarás al prójimo como a ti mismo individualmente y colectivamente. Es un opus propium, una obra propia, propia de la iglesia. No es colateral con otras instituciones. La iglesia tiene que crear las propias instituciones de tal manera que busquen la justicia y la caridad al mismo tiempo. La justicia denunciando y apoyando moralmente. La caridad sobrepasando las exigencias de la justicia. Ahora bien, el Papa también se... Porque muchas de estas luchas por la justicia y por la caridad están impregnadas de ideologías que a veces son ideologías contrarias a la naturaleza humana. Porque consiguen, luego a veces van, en contra de los derechos fundamentales. Leanse todas las dictaduras que han intentado crear la sociedad justa y han caído al final en una sociedad de opresión. La actividad caritativa cristiana de ser independiente de partidos e ideologías no es un medio para transformar el mundo de materia de manera ideológica y no está al servicio de estrategias humanas, mundanas. Se equivocan, por lo tanto, los movimientos eclesiales ideologizados. Se equivocan, de nuevo lo digo, los movimientos eclesiales que están ideologizados, que tienen una determinada ideología, una ideología de corte marxista o una ideología de corte materialista o una ideología pues que solo busca el dar, es decir, que el misionero, por ejemplo, se equivoca una ONG religiosa cuando lo que busca, no, nosotros lo que queremos es que esta persona coma, beba, tenga un techo, ¿sólo eso? ¿Y para eso se ha hecho usted misionero? ¿Sólo para darle pan? ¿No podía hacerlo eso al Estado o solamente eso? Es decir, no podemos estar en una ideología No, no, esto tiene que haber algo más. ¿Cuál es ese algo más? ¿Qué es el amor cristiano? Ahí ya está entrando el Papa y por lo tanto, estamos ya aterrizando totalmente. El amor cristiano, el Papa, como ven, como saben, en Deus Caritasés distingue entre el eros y el agape o el agape. La diferencia es muy clara. Cuando una persona, un novio, ama o quiere mucho a su novia, estamos en un amor de eros. No significa erótico, sino de eros. Es decir, está buscando un cariño con su novia, pero al mismo tiempo está buscando su propia felicidad, su propia realización. Es decir, es algo bueno, positivo, pero también hay una parte egoísta, una parte, por lo menos, egocéntrica. Te buscas a ti mismo también, realizarte, quererte, tener tu novia, tu matrimonio. Bien, ¿cuál es el ejemplo de un amor totalmente de agape? El de una madre y más todavía de una madre que tiene un hijo drogadicto que lo que tenía es que echarlo de casa y desentenderte, vete para allá. No, pero el amor de madre no busca su propia realización, al contrario, a lo mejor su hijo la pega para cogerle el dinero, pero es el amor que busca sólo el bien del otro, sólo el bien del otro. No busca nada para sí misma, esa señora. Está buscando el amor del otro. Pues, ¿qué es el amor cristiano? ¿Qué es el agape? El amor es éxtasis, es decir, no éxtasis en el sentido de arrobamiento, sino en el sentido auténtico de la palabra, éxtasis, salir de. Es un salir del yo encerrado en sí mismo hacia su liberación en la entrega de sí y precisamente de este modo hacia el reencuentro consigo mismo, más aún hacia el descubrimiento de Dios. Es una frase a lo mejor un tanto compleja, pero si se analiza fíjense, ¿qué es el amor? Un salir del yo que te buscas a ti mismo. ¿Por qué? Porque te liberas de tus propias cadenas, de tu propio egoísmo entregándote al otro y entregándote al otro precisamente de ese modo te reencuentras a ti mismo. El que pretenda guardarse su vida la perderá y el que la pierda la recobrará. La frase de San Lucas, del Evangelio de San Lucas. Es decir, es dándose al otro como la persona se reencuentra consigo mismo y se encuentra con Dios. Ese es el amor cristiano. Ese es el amor que debe buscar la persona cuando busca la justicia en un partido, en un movimiento, en una asociación cultural y es la persona que la iglesia como institución debe hacer en sus instituciones de caridad. Un amor que no busca nada más, no busca el prestigio, aunque luego resulta que va y los periodistas van detrás de Cáritas para decir que la asociación mejor de la iglesia porque los obispos son muy malos y sin embargo Cáritas es muy buena. Pero eso es accidental, que tenga prestigio Cáritas. No, no buscamos, la caridad no busca salir en los periódicos o que la pongan la primera en el ranking de las instituciones eclesiales. La caridad es por sí misma salir de sí mismo al otro y el que pretenda guardarse, el que quiera el propio prestigio, el que quiera medrar, pues ese se está equivocando. Entonces, ¿qué es la caridad? Porque la caridad también aquí es importante saberlo porque a veces la caridad cristiana como institución creemos que es hacer grandes edificios para acoger a los ancianos o grandes cosas que al final luego pues lo que pasa es que todo el dinero que tenemos lo empleamos en esos edificios más pagar los sueldos y al final a los pobres no llega casi nada. Estoy evidentemente exagerando. ¿Qué es la caridad? Según el modelo expuesto en la parábola del buen samaritano la caridad es ante todo y simplemente la respuesta a una necesidad inmediata en una determinada situación. Tú ves una necesidad la caridad es ayudarle a la persona a salir de ella. Si luego hay que hacer una un edificio para los ancianos lo primero hay que buscar que los ancianos no estén solos. Es decir la caridad es ante todo no crear grandes instituciones no crear grandes movimientos no crear grandes planificaciones sino atender a ese pobre que pasa por la calle a ese refugiado que no tiene pecho eso es lo primero. Luego después de eso habrá que ver si para hacer eso se necesitan instituciones planes y proyectos pero la caridad es ante todo lo del buen samaritano que ni siquiera sabía con quién se iba a encontrar pasa por el camino se encuentra un hombre caído y lo auxilia. Yo me paso por la calle veo a una persona que está caída en la calle veo a una persona que no tiene dinero efectivamente hay que tener precaución para que no sea un timo pero si lo necesita le doy 50 euros y no pasa nada eso es la caridad después habrá que pensar si tenemos que hacer un albergue para alojar a esas personas porque no es una ni dos ni tres sino que son muchas pero no gastar todo el dinero en instituciones proyectos y edificios y que luego no llegue a lo elemental la caridad es ante todo detectar por la purificación de la razón qué necesidades tiene el prójimo intentar subvenirlas de la mejor manera claro por lo tanto ahí viene que se ha de percibir el amor por el hombre vamos a ver San Pablo tiene una frase que es muy curiosa es la carta a los corintios el capítulo 12 si no mal recuerdo el himno a la caridad ese que si ya pudiera yo no sé cuánto si no tengo amor bueno dice una frase que es pintoresca es curiosísima ya pudiera dar yo mi dinero gastar todo mi dinero en limosnas si no tengo amor no soy nada vamos a ver San Pablo vamos a hablar un poquito pero si he gastado todo mi dinero dándoselo a los pobres y tú dices que no tengo amor pero si eso es el amor no dice el Papa no eso no es el amor eso es una acción cuál es el motivo cuál es el motivo que te ha dado dar una limosna para que te hagan presidente de Caritas para que te pongan la medalla al mérito civil qué es lo que te ha movido para dar todo tu dinero a los pobres dice el Papa la participación personal en las necesidades y sufrimientos del otro se convierte en un darme a mí mismo has dado dinero has dado tu tiempo te has dado a ti mismo has considerado al otro como un prójimo le has amado o lo has humillado pero claro hay una forma de humillar ayudándole si yo veo a un pobre y desde la altura de mi tal le doy 100 euros toma gástatelos le estoy humillando en el fondo estará contentísimo pero en el fondo yo soy el que está arriba y él es el que está abajo te has abajado le has preguntado qué le pasa le has preguntado cómo puede salir de ello casi casi le has pedido perdón porque le vas a dar 100 euros aunque esto parezca paradójico para no humillarle te has puesto a su altura él te ha encontrado a ti como un prójimo es decir has tenido amor has tenido agape o has tenido un eros es decir has buscado Dios estará contento conmigo claro le he dado 100 euros fíjate el pobre estará exultante y luego yo podré presentarme al Señor y decir Señor qué bueno soy es lo de los fariseos ya podría yo dar todo mi dinero a los pobres en limosnas si no tengo amor no soy nada curioso es curioso o sea das todo tu dinero a los pobres en limosnas y no tienes amor eso no es caridad ¿cómo que no es caridad? pues no ¿por qué? el Papa lo vuelve a decir la participación en las necesidades y el sufrimiento del otro se convierte en un darme a mí mismo para que el don no humille al otro no solamente debo darle algo mío sino a mí mismo he de ser parte del don como persona esto yo quisiera a todos los que son colaboradores de Caritas que lo leyéramos todos muchas veces todos todos los que colaboran con Caritas todos los voluntarios de Caritas que estamos haciendo grandes planes grandes proyectos estamos ayudando mucho pero estamos dándonos a nosotros mismos nos situamos a la altura del que ayudamos y lo amamos de verdad como persona no como un ser al que hay que ayudar como un mendigo al que hay que darle algo de lo que nos sobra y también que no sólo de pan vive el hombre el que trabaja en una acción caritativa de la iglesia no puede olvidar que la mayor penuria de una persona es no tener a Dios efectivamente no tener a Dios con frecuencia la raíz más profunda del sufrimiento es precisamente la ausencia de Dios la ausencia de Dios porque sin Dios no hay esperanza no hay metas al final últimas no hay una situación en la que tú puedas tener un consuelo en tu dolor en tu aflicción sólo con Dios puedes saber que alguien cuando todo el mundo no te ama cuando todo el mundo te desprecia cuando todo el mundo te deja de lado saber que por lo menos Dios te está amando la raíz más profunda del sufrimiento es la ausencia de Dios el Papa Francisco lo dijo aquella vez que en Buenos Aires dijo que la mayor carencia que había visto los niños de los arrabales de Buenos Aires era que no sabían santiguarse y eso que esos niños no tenían que comer y el Papa Francisco dijo es que la verdadera necesidad de esos niños es que en primer lugar alguien les enseña a santiguarse en el nombre del Padre de Hijo y Espíritu Santo luego ya vendrá el darle pan y luego ya vendrá una vivienda pero primero que Dios te ama que no estás solo las organizaciones caritativas de la iglesia tienen el cometido de ser testigos creíbles de Cristo se equivocan las ONGs las caritas las parroquias todo si decimos no lo que importa primero es que coman y que tengan un alojamiento luego ya si acaso ya hablaremos de Jesucristo no al mismo tiempo hablar de Jesucristo y darle de comer darle de comer y hablar de Jesucristo si no no estamos haciendo la labor eclesial los colaboradores de la acción caritativa quienes son pues estas personas que luchan que están trabajando en cáritas en las asociaciones caritativas han de ser personas movidas ante todo por el amor de Cristo no son funcionarios de una institución sino que están movidas por el amor de Cristo eso no quita que como presidente de cáritas o como miembro de cáritas puedas tener un sueldo para poder vivir como colaborador pero ¿de qué es lo último tuyo? la motivación última es el amor a Cristo personas cuyo corazón han sido conquistados por Cristo por su amor despertando en ellos el amor al prójimo solo la persona que se ha enamorado de Cristo de verdad puede luchar por la justicia puede luchar por la caridad puede hacer que el otro de verdad esté plenamente contento con la acción que tú estás haciendo si no te mueve el amor de Cristo siempre fallará algo ni lucharás por la justicia individualmente ni la institución a la que perteneces de verdad será una institución de iglesia será pues una ONG donde pues bien están haciendo una labor pero no están haciendo el bien global de la persona no será una institución eclesial por lo tanto hay que trabajar con la iglesia estamos terminando ya y el Papa desciende a cosas tan concretas de que no en las instituciones eclesiales de caridad no se puede ir por libre no se puede ir por libre o eres miembro de la iglesia y trabajas dentro de la iglesia o te has convertido en algo individual que tú estás haciendo y te da la gana pero eso no es una labor eclesial el colaborador de toda organización caritativa católica quiere trabajar con la iglesia y por lo tanto con el obispo el obispo no es porque sepa mucho de caritas sino que es principio de comunión por ser principio de comunión eclesial con el fin de que el amor de Dios se difunda en el mundo si no se da eso será un ONG y el peligro de nuestras instituciones puede ser que no lo es pero puede ser convertirse en ONGs y luego el Papa termina diciendo ese amor a Cristo ese enamoramiento de Cristo solo es factible si efectivamente hay un encuentro personal con Cristo en la oración ha llegado el momento dice el Papa de reafirmar la importancia de la oración ante el activismo y secularismo de muchos cristianos comprometidos en el servicio caritativo tendríamos que preguntar a todos los que trabajan en caritas a todos los que están trabajando en la parroquia por la acción social ¿cuántas horas rezas a la semana? sería una buena pregunta si quisieran responderla si no rezamos estaremos haciendo obra social no estaremos haciendo agape dice José Luis en este momento me apunta filantropía pero no caridad no caridad efectivamente y el ejemplo y con esto termina el Papa diciendo ¿quién es el prototipo de lo que es la acción caritativa de la iglesia? pues uno de los ejemplos uno evidentemente no se puede poner toda la gran ristra de santos y santas que han por ejemplo uno que nos llega muy de cerca es la Beata Teresa de Calcuta es un ejemplo evidente de que el tiempo dedicado a Dios en la oración no solo deja de ser un obstáculo para la eficacia y la dedicación al amor al prójimo sino que es en realidad una fuente inagotable para ello fíjense que bonita la frase esta que tendría que decir aquí Carlos Mars que dijo que la oración es alienante y alienadora no he entendido nada de lo que era la oración no he entendido nada de lo que era la oración cristiana repito y con esto termino la Beata Teresa de Calcuta es un ejemplo evidente de que el tiempo dedicado a Dios en la oración no solo deja de ser un obstáculo para la eficacia y dedicación al amor al prójimo sino que es en realidad una fuente inagotable para ello muchas gracias